Música Me llamo Standby Rocker, explícame dónde escuchábamos La pista que vamos a hacer hoy día es Arenal Una pista bastante rápida No tenéis para qué ser tan formal ¿Dónde vamos? ¿A Arenal? Vamos a Arenal, es una pista toda raja, rápida Muy rica El patear que la familia Benjam ¿Cómo estás? Estamos con los amigos de Solid San Juanazo, filete, grip de puta madre Vamos con todo hoy día ¿Y esta es la pista de los locales acá? Este es el Cerro San Juan, acá tenemos 5 pistas San Juan XL, Bianchi, Bianchi XL, Arenal Parte de las pistas que van a estar en la cuarta fecha de Enduro la sexta ¿Cómo está la solca eso? Impecable, impecable La solide, acompaña pero toda Sube muy bien Y baja mejor Yo lo voy a seguir usted ¡Cortadito! Oye, el grip bueno, ¿no? ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Cortadito! 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 ¡Aquí salgo! ¡Cortadito! ¡Aquí salgo! ¡Aquí salgo! metemos coligües para conectar con san juan y que él es y ahí regreso modo turista rico rico coligües barro ¿qué pasa Charlie? ojo por donde? por acá? es muy técnico, muy rico en todo caso como cross country de hecho maldito repecho la valla de la ¡Qué bajada! Se fue la cola ¡Gracias! ¡Woohoo! ¡Cortirumare! ¡Cantateza! ¡La pierna! ¡Hopper! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Woohoo! ¡Suscríbete al canal! que rica la pincha que rica la pincha Montaña rusa weón, ah? Rica weón, oh! Rica weón, oh! Rica weón, oh! Woohoo! Oh, oh! Rica weón, oh! Rica weón, oh! Rica weón! Rica weón! Rica weón! Con las varas 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 Con las varas